No hay una concepción insular, o sea, entendemos, no se entiende la cultura como bellas artes, como una política específicamente de administración de los muy buenos niveles artísticos profesionales que tiene la Secretaría, sino que se la entiende como una política de Estado complementaria y transversal a las otras áreas y a las otras entidades que gobiernan tanto en provincias como en municipios. El potencial más trascendente y perdurable es el que han generado la historia y es un potencial cultural y creo yo que estos congresos tienen la finalidad de capitalizarlo y por eso nosotros tomamos una decisión que es explicitar lo político. Dijimos, bueno, nosotros nos reunimos a discutir sobre música, sobre cine y discutimos sobre todo, pero siempre sin agregar la mala palabra, la palabra ofensiva, es la cultura. Es la cultura lo que en definitiva determina la unidad, pero hay una segunda expresión que es la política la que permite su viabilidad. Podemos tener ese formidable capital cultural pero es como tener un yacimiento de oro sin la capacidad de explotarlo. Es la política y las políticas de Estado las que ponen en marcha y van a fructificar ese capital cultural. Por eso nosotros quisimos en este Congreso tomar el toro por las astas y hablar de la política e invitar a quienes son responsables de Estado y llevan adelante políticas de Estado porque desde el primer momento dijimos, queremos politizar la cultura. Hay una diversidad de temas, entre ellos se va a hablar de la integración y ahí están presentes en un diálogo abierto el Secretario General Iberoamericano Enrique Iglesias, la Secretaria General de UNASUR, María Emma Mejía Vélez, y el Secretario de Cultura de Argentina, Jorge Cocia. Hay también otro diálogo sobre militancia política y participación popular y los cruces de la política y la cultura que va a estar presente la senadora Lucía Topolansky dialogando abiertamente con María Ceoane de Radio Nacional. Y después hay una serie de expositores que van a tratar los temas de economía y cultura, los temas del desarrollo y la cultura, la integración, como decía antes, el tema de las nuevas tecnologías, todo lo relacionado con las nuevas institucionalidades culturales, los procesos migratorios, en fin, un abanico muy amplio de temas que hacen a la agenda de la cultura hoy. Nosotros lo que hicimos fue organizar el Cofralandes de Letras e invitar a autores latinoamericanos destacados que nos van a acompañar. Ellos van a trabajar dos días fijando la agenda, fijando cuáles son los problemas y las situaciones a las que se piensa que es importante atender y además el día viernes a las 8 de la noche ellos van a tener un debate abierto con el público que va a consistir en este caso, en el caso de las letras, en la lectura de su propia producción compartiéndola con el público y bueno, haciendo este intercambio en acto.